Congresistas señalaron que es el Poder Judicial el que debe pedir que se le quite la inmunidad parlamentaria a Benicio Ríos, quien salió de la clandestinidad tras cinco meses. Fuentes de la República dieron a conocer que, este martes, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad del Poder Judicial se pronunciará sobre el caso del congresista Benicio Ríos, por lo que si se solicita quitarle la inmunidad de arresto, el Congreso podría convocar a pleno de urgencia. El congresista segundo Tapia señaló que, este lunes, la Junta de Portavoces ratificó que se le suspendan los beneficios económicos al parlamentario Benicio Ríos y los trabajadores de su despacho, mientras no solucione su tema judicial. Tapia añadió que el caso de Benicio Ríos es un tema estrictamente judicial y que se espera que este martes, el Poder Judicial se pronuncie sobre la sentencia del congresista, así como de la inmunidad parlamentaria, que hasta el momento no se ha solicitado. De igual manera, el legislador Carlos Tubino, integrante de la Comisión de Inmunidad Parlamentaria del Legislativo, informó que aún no ha llegado el expediente de Benicio Ríos, por lo que aún no pueden debatir la suspensión de sus beneficios en dicho grupo. No ha llegado el expediente, el Poder Judicial tiene esto en su cancha, dijo Tubino en declaraciones a la prensa. Además, descartó que exista algún tipo de blindaje para Ríos. No hay forma de que el Congreso pueda entrometerse en lo que el Poder Judicial tiene que determinar, son independientes, agregó el fujimorista Carlos Tubino. El legislador de Alianza para el Progreso, Benicio Ríos, ha sido sentenciado a siete años de prisión y tiene orden de captura por haber cometido el delito de colusión agravada en contra de la Administración Pública. Benicio Ríos llegó este lunes al Congreso tras encontrarse prófugo por cinco meses, desde donde se defendió y se puso a disposición del Parlamento, que la semana pasada acordó suspender sus beneficios. La justicia peruana halló a Ríos culpable de adquirir terrenos con precios sobrevaluados para uso municipal cuando se desempeñó como alcalde de la provincia cusqueña de Urubamba, en el 2009. El legislador aseguró que no hay pruebas para acusarlo y mucho menos condenarlo a prisión. Sin embargo, aunque en todo momento afirmó que se iba a poner a derecho, Ríos dijo que esperará el resultado de la casación para que se tome una decisión sobre el levantamiento de su inmunidad parlamentaria.